En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da por él, nada es imposible. En ti he sido libre, la cadena se rompe, ahora vivo contigo fuerte, nada es imposible. Usted sabe que estamos en el tema este mes, amén, de compromiso, y voy a leer así, dice en el versículo 36, perdón, 9, 36, y dice, Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto, como Lida estaba cerca de Job. Los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solió hacer cuando estaba con ellas. Versículo 40 dice, Y Pedro se quedó en Job muchos días con tal Simón Curtidor. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento, Padre, yo encomiendo este tiempo en tus manos, Señor, y pido que uses mi vida, Señor, para transmitir aquello que tú has puesto dentro de mi corazón, Señor. Que captes el corazón de cada uno de tus siervos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Voltea a su vecino y cuando se esté sentando y pregúntele, ¿eres una persona comprometida? Amén. En esta mañana, estaba leyendo esta porción de la palabra, y si usted ha oído de este libro en la Biblia, de esta historia en la Biblia de Tabita, es una historia bastante interesante. Pero viendo que estamos en el mes de compromiso dentro de la iglesia, amén, que estamos bajo el tema de compromiso, el vivir por algo, sino el valor de vivir por algo. Muchas veces pensamos que el compromiso, y no son varias cosas, representa algo diferente para cada uno de nosotros. El compromiso representa mucho, puede representar sacrificio, puede representar obediencia al llamado de Dios, puede representar a la nuestra, poder atender asistencia a la iglesia, lo que son los servicios. Compromiso a nuestra familia, a nuestros hijos, compromiso a servir al Señor en ministerios, o hacer lo que Dios nos llama hacer dentro de la iglesia. Compromiso puede ser quizás horas largas dentro de la iglesia, que estamos aquí temprano y bien tarde. Y hay muchas cosas que quizás pueden significar el compromiso para nosotros, como el dar financieramente dentro de la iglesia. Y todas estas cosas son verdaderas, todas esas cosas tienen un significado de compromiso. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces uno da y financieramente contribuye, es un compromiso que hace también dentro de la iglesia. Pero cuando yo veo lo que es esta historia de Tabita, esta mujer se llamaba Tabita, pero en griego su nombre era Dorcas. Si usted estudia el nombre, era Dorcas en la Biblia. Y fue conocida por toda la gente de Hoppe, era conocida por la mujer Dorcas, se llamaba Dorcas. Y la vida de Dorcas era una vida modelada, que ella vivía por algo. Ella tenía por algo de qué vivir, una vida comprometida, de compromiso. Su devoción de ella es registrada por todas las generaciones que puedan seguir. Es ella conocida por su magnificente calidad de mente y de corazón que tenía esta mujer Dorcas. Ella también trajo mucha vida y esperanza a una comunidad de muerte, a una comunidad donde no había esperanza. Ahora, esta historia que leímos brevemente, en esta ciudad, en esta comunidad, era un pueblo donde había un puerto de mar bastante ocupado. Era un puerto de mar donde muchos barcos llegaban. Y aquí la ciudad en sí fue construida en una oblonga, cresta rocosa, que se extiende en el mar para formar un puerto pequeño. Había mucha roca, una cresta de roca. Y aquí es donde la gente de Israel era el único puerto en esa área. Era el único puerto de Jerusalén. Era el único puerto donde ellos podrían tener acceso a lo que era al mundo occidental. Y muchos barcos, muchos barcos aquí se estrellaban, muchos barcos aquí quedaban naufragios. No podían por la cresta rocosa que había aquí. Y muchas vidas se perdían. Muchas vidas de los mismos marineros se perdían en los barcos. Había mucha pérdida de vida aquí. Y quedaban en la ciudad muchos huérfanos, muchas viudas dentro de la comunidad. Porque sus marineros se morían en el mar. Ellas podían ver, los hijos podían ver la pérdida de sus familiares, de sus padres, los marineros. Y había una gran pérdida por lo tan peligroso que era que ellos podían embarcar ahí. Y la mujer Dorca era una mujer que desde su pura casa tenía un cuarto, un aposento alto, donde ella podía mirar hacia el mar, hacia la playa del mar. Y ella podía ver desde allí el gran dolor y el sufrimiento de estas mujeres y de estos niños que perdían a lo que eran sus familiares, sus padres, esposos, tíos, abuelos, quizás cualquier persona que estaba de marineros. Ella miraba este dolor dentro de ellos. Ella podía mirar desde su casa, en el cuarto más alto de su casa. Ella podía mirar el que esperaban ellas con mucho cuidado, el retraso de estos marineros que no llegaban, que no llegaban a donde tenían que llegar por tan peligroso que era. Y esta mujer lo que hacía es que ella proveía vestimenta para los pobres, para las viudas. Ella se dedicó a poder proveerles lo que ellos y ellas necesitaban, lo que sus esposos, los marineros ya no podían proveer, las que quedaban viudas, porque había una gran pobreza dentro de esta ciudad. Y ellas se ocupaban sus días en cosiendo nueva ropa para cada uno a medida, a cada uno de ellos a medida. Y también ella era una mujer muy amada, una mujer muy apreciada por los pobres. La amaban tanto, la querían tanto por todo lo que ella hacía por ellos. Y en medio de esto, en medio de que todo lo que ella hacía por ellos, se enfermó esta mujer. Llegó a ser enferma a punto de que murió, ella falleció. Pero después vemos en la historia que Pedro lo llamaron a traer y él oró por ella y vida, nació de nuevo, sino resucitó ella, vino, resucitó de los muertos. Y vemos ahí en la escritura que después de eso, Pedro la presentó viva a la gente. La presentó y dijo, aquí está, y la presentó viva a la gente. Y ella continuó en ministerio, continuó haciendo lo que el Señor la había llamado a hacer, lo que ella estaba dedicada a hacer, que era cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, proveerles. Ahora, Dorcas, Dorcas, esta mujer era llena de buenas obras y caridad. Dice el versículo 36 que era rica en obras, en buenas obras y caridad. Y ella, como digo, ella entraba al aposento alto y ella miraba la necesidad de Job. Ella miraba todo lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad, bastante pobreza. Y en estos tiempos de Dorca, había muchos mendigos en las puertas de los ricos, en las puertas de los templos, de las iglesias, porque había una gran pobreza en ese tiempo. Y algo que gente menospreciaba, algo que gente no tomaba a esta gente y quizá les daba lo que necesitaban. En el corazón de Dorcas había una gran carga por esta gente. Había, tenía mucho ella dentro de su corazón, que quería dar, que quería brindar a gente pobre, a las viudas de esta ciudad. Ahora, ella tenía obviamente una casa grande. La Biblia habla que ella tenía un cuarto, un aposento alto y tenía espacio. Era grande su casa. Ahora, comentores dicen que ella más probable era una mujer rica, que tenía dinero para poder ella proveer y para ella poder dar a los viudos y dar a los pobres y no solamente comprar las telas y recibir las telas, pero hacerle la ropa a cada uno de ellos a medida. Ahora, no hay nada espectacular que esta mujer hacía. No hay nada especial quizás para muchos que ella hacía más que coser. En su simpleza de ella, en lo que ella tenía, ella se aplicaba a eso. Esta mujer vivía para otra gente. Esta mujer amaba a la gente. Esta mujer era una hacedora de la palabra de Dios, que amaba a la gente y hacía por ellos. Y cuando yo veo la vida de Dorcas, veo que en ella había una cualidad en ella. Y cuando estamos hablando de compromiso, estamos viendo que hay ciertas cualidades que se necesita el siervo de Dios y la mujer de Dios en su vida. Porque es fácil decir, estoy comprometido. Es fácil decir, aquí estoy. Es fácil decir, estoy en cada servicio. Pero compromiso es más que eso. Amén. Y cuando Dios nos llama como iglesia, estamos por celebrar 16 años. ¿Cuántos dicen amén? En los principios de los años de este ministerio, tomó una gente comprometida. Tomó una gente decidida. Y tomó una gente que iba a hacer una diferencia, no solo en su iglesia, pero en su propia vida. Cambios en su vida. Cosas que tenía que ver y necesidades que tenía que atender en su vida. Ha sido una jornada bastante difícil, pero a la misma vez con gran éxito. Amén. Entonces, cuando estamos por llevar o entrar a los próximos 16 años como ministerio, creo que es importante entender que nuestras vidas como iglesia de Alcance Victoria tiene que llevar un compromiso. Pero un compromiso como la vemos aquí de la vida de Dorcas. No solo un compromiso de estar en la iglesia y de asistir y de dar de nuestros diezmos y ofrendas, pero Dios pide aún más de nuestras vidas. Amén. Pide más de nosotros. Amén. Y cuando yo veo las cualidades de Dorcas, cuando yo veo lo que ella tenía, ella tenía algo muy esencial en su vida que a veces podemos menospreciar o quizás no tomar en cuenta. Pero algo que ella tenía, número uno de mis puntos, es que ella era una discípula. She was a disciple. Era discípula. Y una de las cosas que la Biblia nos dice en el versículo 36, si lo pueden poner la escritura que usé, dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita. Ahora, ella es la única mujer que fue señalada como discípula dentro de la Biblia. La única mujer que es nombrada. La única mujer que es nombrada. Y cuando la Biblia especifica algo es porque la Biblia está tratando de enseñarnos a nosotros algo muy especial de esa persona. Si no lo menciona, pues obviamente no hay nada que sacar de eso. Pero está diciendo que ella era una discípula. Una discípula. Entonces, esto me agarró la atención porque dije, bueno, es la única mujer que es conocida como discípula en la Biblia. Entonces, quiere decir que a veces muchos somos escasos de esta cualidad en nuestra vida. Porque, miren, te voy a decir por qué. Una discípula y un discípulo. Amén. Porque estoy hablando a ambos, ¿verdad? A los hombres y las mujeres. Amén. No es servicio de mujeres en esta mañana. Mire, cuando Jesús tenía a sus discípulos, algo que Él les enseñaba era que discípulos son aprendiz. Son gente que aprende. Son gente que aprende de aquellos que les están enseñando algo. Ahora, son esos discípulos, los discípulos de Cristo. Por eso, ellos aceptaron la verdad de lo que Jesús les instruía. Ellos aceptaban lo que se les estaba diciendo. Ellos dispuestamente estaban para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Ellos adaptaban sus nuevas maneras de ver las cosas y de hacer las cosas. Ese es un discípulo. Ese es alguien que hace estos cambios en su vida. Que acepta, que disponible, está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer. A adaptar cosas nuevas dentro de su vida. Cuando dicen amén. Este es un discípulo. Y esto a veces es un gran reto para muchos de nosotros. De poder nosotros sujetarnos a un liderazgo. Poder sujetarnos a lo que son nuestros hermanos en Cristo. Y aprender de uno al otro. Un discípulo. Que su pastor se pone aquí. Los pastores que están aquí se ponen aquí. Y quieren instruir y enseñar. Y a veces, a veces, hay esta rebeldía dentro del pueblo de Dios. Donde no hay esa cualidad de discipulado. Donde no hay, en realidad, esa cualidad de poder nosotros aprender. De adaptar algo nuevo. Porque podemos ser oidores de la palabra. Pero hacedores es otra cosa. Ahora, la mujer Dorcas, ella aprendió lo que era amar uno al otro. Ella aprendió. Es algo que la palabra de Dios nos enseña. Ama uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Esto, esto hallaba su significado en la práctica de ello. De amar uno al otro. Es fácil decir, amémonos unos a otros. Pero la práctica de ello es cuando se halla el verdadero significado. Es ahí cuando de veras se ve. Entonces, esta mujer era una hacedora de la palabra de Dios. No nomás una oidora. Mi pregunta a usted en este día. ¿Es un discípulo? ¿Es un discípulo? ¿Usted en verdad puede decir que oye y hace lo que se le dice que hace? Que haga. Que en verdad oye la palabra de Dios, la palabra que se trae aquí, las escrituras que el Señor. Y de veras, porque esto fue una convicción para mi vida también al estudiar esto. Porque uno cuando ministra, tiene que ser ministrado primero. Y no quiere decir que somos perfectos y que todo está ya en su lugar. Pero es algo que ministra, que es un reto, creo que para todos. De poder vivir lo que estamos oyendo. Ahora, esta mujer enseñó, era una verdadera discípula. Una verdadera discípula que simplemente ella hacía lo que oía. Ella enseñó su fe por buenas obras que hacía. Ella vivía para otra gente. Ella enseñaba un gran esfuerzo en todo lo que ella hacía. Ella se mantenía ocupada y no andaba causando lástimas de su vida a gente. Ocupada, sus manos ocupadas se aplicaba en algo. Un discípulo y una discípula se aplica a algo. Mantiene sus manos ocupadas en lo que Dios la ha llamado a hacer. Y yo creo que a veces cuando uno anda de ocioso, cuando uno anda sin hacer nada, es cuando se meten problemas, es cuando se mete en las vidas de otra gente, en el entremetido, de bochinchero, en la vida de gente. Y si hay algo que a mí me molesta, por si no sabe, porque las líderes aquí saben, no me gusta a mí el bochinche. Me choca cuando líderes me traen de gente que tienen que poner sus tres centavos en algo. Y eso pasa a veces cuando uno anda de ocioso, cuando no tiene sus manos ocupadas. Dorcas era una mujer que se ocupaba en las necesidades de la gente. Y yo me imagino que esta mujer era viuda, porque no menciona, o mujer soltera, no menciona que tenía marido, no menciona que tenía hijos. Toda su vida era dedicada a gente, a gente, a ayudar a la gente. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver ahora. ¿A qué nos dedicamos nosotros? No nomás nuestro trabajo, hijos, pero gente, gente. ¿Qué es lo que tú tienes que dar a gente dentro de esta iglesia? Hay gente en dolor, hay gente sufriendo, hay gente en pobreza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Y es lo que necesitamos examinar en este día. Que Dorcas tenía estas cualidades dentro de ella. Que ella estaba tan ocupada en las necesidades de gente, que no tenía tiempo de preocuparse por ella misma. Que no tenía tiempo ella por preocuparse de sus necesidades, de lo que ella necesitaba, de lo que ella sentía quizás, o lo que a ella le faltaba. Pero ella no andaba tampoco entremetida en los negocios de otra gente. Pero porque ocupaba sus manos en lo que Dios la había llamado a hacer. Y hay a veces situaciones en la vida de uno donde tiene como discípula, y discípulo tiene que aprender esto en su vida. Aprender de que tiene que poner sus manos a trabajar. Y no solamente a correr por toda la iglesia y a servir, pero en gente, en dar su vida en otra gente. No necesitas perfección, no necesitas tener tu vida totalmente en orden. Pero sí tiene que ver un amor por tu hermano, un amor por su necesidad. Y a veces nos andamos ahogando en nuestro problema, porque es todo nuestra causa. Es todo por lo que vivimos. No hay nada más alto en que vivimos. No hay nada más que estemos apasionados por hacer. Y ahí andamos ahogándonos y ahogándonos. Y todo el mundo tiene que venir a tu rescate. Pero es tiempo que nosotros, como pueblo, hermanos y hermanas, de que si vamos a aprender lo que es en realidad compromiso, necesitamos obtener lo que es esta cualidad de discipulado en nuestra vida. Enfocarnos en gente. No importa quién tan humilde sea la obra. Qué humilde sea. Si es ir a cocinar a alguien quizás. Si es ir a la casa y llevarles una compra de comida o algo. Donde la necesidad que haya. Si es orar por alguien por su necesidad, que está doliendo, que está sufriendo. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer lo que es la obra del Señor. Humillarnos y a poder amar a otros. Esta mujer era una mujer agradable. Una mujer que era una mejor amiga a mucha gente. Era una mujer que casi era santa a todos aquellos que fueron afectados por su muerte. Dice la palabra de Dios que cuando ella murió, la gente estaba rodeada llorando y llorando. Y no podían concibir de que podría haber muerto esta mujer. Y ellas estaban las viudas, dice la palabra de Dios, que inconsolables estaban. Que hasta cuando Pedro llegó, dijo que todos se salgan de aquí. Que todos se vayan de aquí. Porque era como, ya me imagino, ya me imagino. Era como algo que ellas ahora aquí iban a hacer. Porque había una dependencia en Dorcas. Porque habían dependido en ella. Ella había hecho tanto por ellas. Ella había hecho tanto por las vidas de estas mujeres, de estos huérfanos. Había proveído. Y ahora, ¿qué iban a hacer sin ella? Y ellos no podían imaginar su vida sin esta mujer. Y ellos lo miraban como una mujer agradable, como una mejor amiga. ¿Pueden vernos nosotros de esta manera, la gente? Pueden en realidad decir, es una persona agradable ese hombre, esa mujer, tanto que hacen por mí. Pueden decir que es como mi amigo preferido, mi amiga preferida. Pueden, si tú fueses a morir, van a extrañarte por tanto que has hecho por ellos. Van a extrañar tu persona. Y es una pregunta muy, muy legítima que tenemos que hacernos. Que si en realidad vamos a hacerle falta a alguien. Y cuando uno está siendo un discípulo de Cristo y haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, de acuerdo a su palabra, venimos a ser como esta gente, esta mujer, agradable a otros. ¿O caes pesado? O cuando llamas es como, otra vez. Y cuando llamas es como, oh my God, ¿ahora qué le pasó? ¿Ahora qué necesita? Oh, mira hermano, tengo que hablar con usted. Y es como, oh my God, ¿ahora qué? Ora por mí. Y es como, ora por ti mismo. Levántate, sacúdete y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero puedes decir que eres agradable a la gente o caes pesado. ¿Está conmigo? Aleluya. Que la vida de Dorcas, que era una discípula verdadera, nos despierte en esta mañana de esa apatía, apatía que a veces llevamos en nuestra vida. Esa apatía que nomás es presumidora a veces. De presumir, bueno, no quiero, no me importa. Presumiendo esa apatía, esa indiferencia, ese espíritu de que no me importa, que acabo pues, you know, yo soy yo y que hagan ellos y, I don't care, no me importa. Una apatía, una indiferencia, una falta de energía para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso tenemos que removerlo de nuestra vida. Que la vida de Dorcas sea un ejemplo para nuestra vida en esta mañana. Una vida, amen, ejemplar de poder ser este tipo de discípulo para el Señor. Un discípulo verdadero. Un discípulo, amen, que es despierto, amen, a lo que Dios quiere que haga en su vida. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. Si yo tengo esta cualidad en mi vida. Esta cualidad de discípulo en mi vida. Y esto es una marca de uno que es comprometido en la casa del Señor. Amén. ¿Está conmigo todavía? Número dos. Otra cosa que nos enseña el compromiso de Dorcas era que ella pasó por el proceso de muerte en su vida. El proceso de muerte en su vida. Dice ahí el versículo 37 de Hechos 9. Dice, y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en el aposento alto. Esto era el tiempo difícil de Dorcas. Este era el tiempo donde Dios decidió que tenía que llevársela. Tuvo que separarla al Señor. Y cuando yo veo esta escritura veo aquí que muchas veces en nuestra vida como creyente, como persona comprometida, esta es otra fase en que uno va a tener que pasar. Es otra fase que uno tiene que sufrir dentro de su vida como una persona comprometida. No solo ser discípulo, pero pasar por el proceso de muerte en su vida. Donde Dios quiere resucitar algo nuevo dentro de tu vida. Y mi pregunta es, ¿qué es esa enfermedad quizás que estás pasando en tu vida en este tiempo? Puede ser física. Puede ser una enfermedad emocional. Puede ser un dolor que te ha causado a tu vida, que el Señor ha permitido en tu vida. Puede ser algo totalmente de sorpresa a tu vida. Un trauma a tu vida. Puede ser algo que ha causado una muerte dentro de ti. Donde has expirado en esta mañana. Y puede ser algo que viene de parte de tu caminar con el Señor. Porque mire, ella murió en el mejor tiempo de su vida. En el puro tiempo donde estaba haciendo ministerio, Dorcas. Donde ella estaba proveyendo las necesidades de gente. Estaba allí viviendo por ellos. Ella estaba allí en medio de lo que era esta gente, estas personas, amándolos, haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. Las buenas obras y caridad. Ella estaba dedicada a lo que estaba haciendo. Y en medio de esto, Dios decidió llevársela. Dios decidió que esta enfermedad, la Biblia no describe qué fue, pero que le permitió que sucediera. Y la muerte vino sobre su vida. Entonces, como cristianos, como gente de Dios, es muy importante ver esto, que durante este tiempo de muerte, en la vida de uno como cristiano, en la vida de uno cuando está caminando con el Señor y ha decidido comprometerse, estos tiempos de muerte van a venir a tu vida. Van a venir a tu vida. No porque estás en la obra del Señor o porque estás siendo fiel en tus diezmos o porque estás dedicado y comprometido en diferentes áreas. No va a venir muerte. Va a venir muerte a tu vida. Te lo garantizo. Su pastor siempre dice, sigue viviendo. ¿No? Sigue viviendo. Y este tipo de muerte vino a ella. Durante este tiempo de muerte, la llevaron a ella, la lavaron, el cuerpo, y lo llevaron al aposento alto, que es el cuarto donde ella tenía en su casa, alto, en su casa grande. Y durante este tiempo, la acostaron. Y yo creo que durante este tiempo de muerte que ella llevaba, yo creo que era un tiempo de asesoramiento para ella. Un tiempo donde tenía que examinar muchas cosas en su vida. Porque yo le decía el otro día a unas muchachas, a Olga y Alex, que fueron a mi casa el otro día. Y se dieron una pérdida, pero fueron a una gira por el colegio, por allá donde yo vivo, en Staten Island. Y una pérdida, llegaron con la lengua de afuera a mi casa. Las estaban citadas a cierta hora, llegaron como dos horas después. Y andaban, pero, y ya se iban después. Y les dije, miren, si se vuelven a perder, no se quejen. Porque cuando esta mujer se murió, ella murió, y llamaron a traer a Pedro. Y para llamar a traer a Pedro, él estaba en Lida. Lida era 25 millas de Job. Entonces, no había como traer, no había carros entonces, no había avión, no, era caminar. ¿Y usted sabe cuánto tiempo les duró para llegar a Lida, para llamar a Pedro a que venga a Job? Un día entero de caminar. 24 horas de caminar. En chanclas, así como vestían en esos tiempos. Un día entero. Entonces, yo les dije a estas mujeres, no se quejen, porque ustedes están caminando 20, 30 minutos extra, ellos caminaron 24 horas para llegar al cuerpo de Tabita, en Job. Entonces, aquí vemos que cuando ella la acostaron, en este tiempo, ella debe haber tenido como tres días de muerte antes que resucitó. So, yo me imagino que ese cuerpo ya estaba por oler, ese cuerpo ya estaba por, ¿verdad? Ya deshacerse, ¿cómo? Decomposarse. Pero este tiempo, a mí me ministró, esta escritura, porque cuando ella fue muerta, yo creo que este fue un tiempo donde Dorcas tenía que abrazar, en realidad, abrazar la oportunidad que viene a través de su muerte. Ahora, usted quizás dice, bueno, estaba muerta, pero simbólicamente, cuando estamos viendo esta historia, ella estuvo muerta unos días. Entonces, este era un tiempo donde, ya sea lo abraza, o se revela, en su vida. Entonces, cuando yo lo aplico a la vida de uno, en ese tiempo de muerte en tu vida, cuando Dios decide arrancarte de donde tú estás, en medio de tus obras y tu caridad, en medio de todo lo que tú estás haciendo, en medio de la bondad que brindas a la gente, cuando Dios decide traer o permitir muerte, enfermedad en tu vida, es este tiempo donde hay una decisión que tenemos que hacer. Una decisión de decir, bueno, voy a abrazar este tiempo y voy a aprender y tomar la oportunidad, o lo voy a rechazar y voy a ser esa mujer amarga, hombre amargo en la vida, y no aprender de esto. Y es lo que Dios, lo que sucedió con ella, que Él la sacó de todo, la quitó de todo, la arrancó todo de su vida, donde ella estaba lo máximo de su ministerio, haciendo lo máximo para el Señor, y decidió Dios hacer y permitir esto en su vida. Y a veces en estos tiempos, es tiempo de dolor, es tiempo de angustia, es este tiempo de muerte, es un tiempo donde está, a ver, hay una soledad, es un tiempo donde uno está desconectado de la vida, de gente, de todo, porque está en su puro horno, en esa temporada de su vida, donde Dios está haciendo algo en él, donde Dios quiere sacar lo nuevo de su vida, donde Dios quiere sacar algo nuevo de nuestro corazón, donde Dios quiere traer nueva vida de esta muerte en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dorcas tenía que morir, Dorcas tenía que morir, para que Tabita podría venir a vida, para que Tabita podría nacer de esta vida muerta. Y Dios siempre va a completar la obra que han empezado nosotros. Dios siempre va a terminar lo que han empezado. O si Dios ha empezado algo en tu vida, y Dios ha estado haciendo algo en tu vida, en este proceso de muerte, que creo que muchos están en este proceso de muerte, donde están en ese tiempo difícil de su vida, en ese tiempo que está entre vida y muerte, donde no sabes si vas a vivir, no sabes si vas a continuar, que no sabes si quieres seguir adelante, que no estás decidido quizás a tomar ese paso extra que toma, a abrazar este tiempo de dificultad, de muerte en tu vida. Yo creo que hay gente así en esta mañana, donde quizás estás, eres discípulo, eres discípula, estás haciendo mucho, y no puedes entender lo que está pasando, no puedes entender lo que te ha sucedido, no puedes entender lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo es que Dios permite esto en medio de tan bueno que está mi ministerio? El éxito que está sucediendo en mi ministerio, en mi vida, en mi hogar, y viene esto sobre mí, y esta enfermedad quizás física, o este dolor sobre mi vida, esta condición sobre mi vida, y este tiempo de muerte que muchos nos encontramos en este día. Pero tengo esperanza para usted en este día. Dice la palabra de Dios que dice en la versión de Salmos 41.1, si me lo ponen, dice ahí en la nueva traducción, va viviente, dice, ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor lo rescata cuando están en apuros. Cuando tú estás en tu tiempo peor, cuando tú estás en tu tiempo más difícil, y estás en las obras del Señor, y estás haciendo la obra del Señor, y bondad, y estás como discípulo y discípula, y cuando estos tiempos difíciles vienen a tu vida, dice el Señor que los rescata cuando están en apuros. Eso es lo que te da vida. Si tú estás aquí en este día, dices, no sé cómo llegué, no sé cómo la hice, no sé cómo la hice esta mañana, porque estoy sufriendo, estoy pasando por algo bien fuerte, porque hay muerte sobre mi vida, pero aquí mira, el Señor dice, Él rescata, los rescata, dice, los rescata el Señor, aquellos que están en apuros. En la nueva versión internacional, dice, dichoso el que piensa en el débil, el Señor los librará en el día de la desgracia. Dice en la versión palabra de Dios, afortunados los que ayudan al pobre a salir adelante, porque cuando estén en peligro, el Señor los salvará. Entonces tú quizás dices, yo no sé cómo estoy aquí, yo no sé cómo la estoy aguantando, yo no sé cómo es en este proceso de muerte en mi vida, pero aquí estoy, estoy caminando, estoy andando, porque el Señor te está sosteniendo, porque el Señor te está salvando, porque Él ha visto tus buenas obras, Él ha visto que has dedicado tu vida a otros, que has vivido por otros, que te has dado a gente, a personas, con lo poco que has tenido, te has dado. Durante este proceso, no solamente de muerte, estamos asesorando cosas en nuestra vida, pero es un tiempo en este proceso, donde Dios quiere que pueda nacer un corazón nuevo en nosotros, donde Dios quiere que renazca algo nuevo en nuestra vida, un corazón nuevo, un de nuevo que nazca dentro de nuestra vida, lo que no tenías antes, como pensabas quizás antes, Dios quiere que algo nuevo sea formado, un carácter nuevo en nuestro corazón, si estás sufriendo, si estás pasando por algo, si estás como obrero dentro de la iglesia, líder en la iglesia, donde estás en ese proceso de muerte, quiero dejarte saber que Dios quiere sacar algo nuevo de ti, Dios quiere formar un corazón nuevo dentro de ti, quiere enseñarte algo nuevo durante esta temporada, aquí es donde la autoridad se gana en la vida de uno, cuando uno pasa por esa temporada de muerte, aquí es donde ganas autoridad, como líder, cuando gente no te quiere oír, obedecer, nadie te sigue, te estás dando una caminada y ves, y no hay nadie, no hay autoridad en tu vida, tienes que morir, tienes que morir, tienes que pasar por este proceso, y muchos no la hacen, muchos no pueden pasar este proceso, como dorkas de muerte en su vida, porque es una decisión, es una decisión de abrazar este tiempo, y decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda en este tiempo? ¿qué quieres que yo agarre en este tiempo? ¿qué quieres que yo pueda aprender en este tiempo de sufrimiento, de muerte en mi vida? Y eso es algo que uno tiene que hacerse, porque muchos aquí se quedan, muchos aquí se atoran, dice aquí, en el versículo 40, dice, más Pedro haciendo salir a todos, ¿se acuerda que los corrió? Se arrodilló, y oró, y volviéndose a cadáver, dijo, Tabita, levántate, levántate, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, Tabita, levántate, y eso es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Él quiere dejar el viejo hombre, y resucitar algo nuevo dentro de nuestra vida, Dorcas ya no iba a ser, era cuando todo el pueblo le llamaba Dorcas a esta mujer, Pedro es el único que la llamó Tabita a esta mujer, en el momento que le dijo que se levante, ella abrió sus ojos, y abrió sus ojos a su nuevo rol en la vida de Tabita, ya no era la misma, ya no era la misma mujer, ya pasó por ese proceso de muerte, cuando ella resucitó, era totalmente otra persona, ella abrió sus ojos, y ahora ya sabía, ella para qué Dios la estaba empoderando para hacer, y esto es algo muy real, mi hermano y hermana, donde tenemos que ver que en este proceso, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar adelante, pero tienes que aguantar, tienes que quedarte, tienes que decir, I want to, yo quiero hacerla, yo quiero, yo quiero, yo quiero salir de esto, yo quiero salir adelante, y saber que cuando Dios te levante, vas a ser un nuevo hombre, una nueva mujer, vas a tener una nueva inteligencia, un nuevo carácter, una nueva sabiduría dentro de tu vida, una nueva autoridad dentro de tu vida, donde vas a saber ahora para qué Dios te creó, para qué Dios me ha empoderado para hacer, ahora sí lo tomo con denuedo y lo hago, y es por eso, es por eso que, que por la, que cuando Tabita resucitó, es cuando ahí ella pudo ver, pudo ver más lejos, por la primera vez vio Tabita, lo que fue llamada a ser, y durante este proceso, es muy, muy fácil de caer en una amargura, de caer en un tiempo, donde quedas muerto, donde ya no resucitas, donde te atoras en la vida, y a veces hay gente así, que sufren, que pasan una muerte en su vida, pero de ahí ya no salen, ya no salen de ahí, y, y, y lo que pasa es que, terminan nomás apestando a muerto, apestando a muerto, donde quiera que van, no hay vida dentro de ellos, nunca trataron sus asuntos, nunca trataron con su muerte, nunca trataron, en este proceso de tiempo, con lo que Dios quería instruirles, y enseñarles, y tenemos una decisión, mi hermano, una decisión, de quedarnos muertos, y apestar, o de pasar por ese proceso, y aprender, es una decisión, que uno tiene que tomar, Dorcas no estaba en pecado, ella no estaba en pecado, la Biblia dice, que ella estaba, haciendo buenas obras, ricas, buenas obras, era rica en eso, cuando ella murió, pero tenía que morir, y muchos de nosotros, tenemos que entender, que tenemos que morir, tu persona, de adentro, tiene que morir, hay algo nuevo, y una nueva persona, que Dios quiere sacar de ti, y es importante, que tú lo entiendas, en este tiempo de muerte, en tu vida, durante este tiempo de muerte, uno va aprendiendo, perseverancia, uno va aprendiendo, longevidad, uno va aprendiendo, honestidad, integridad, va aprendiendo, a conocer a Dios, más cerca, más íntimamente, en este proceso, uno va aprendiendo, la obediencia, en su vida, a obedecer, va aprendiendo, a cómo quedarse arraigado, en Cristo, y aprende, a cómo disfrutar, de su salvación, de disfrutar, lo que Dios, el regalo, que Dios le ha dado, eso es lo que uno aprende, en este proceso, en el proceso de muerte, y este proceso, es muy necesario, de muerte en nuestra vida, porque también, hay una resurrección, Dios nos promete, vida nueva, Dios nos promete, resucitarnos, y llevarnos lejos, y llevarnos, en lo que Él quiere darnos, y en esta resurrección, hay poder, hay poder, cuando tú, te levantes de eso, hay poder en eso, hay poder para gente, cuando gente ve eso, y últimamente, Dorcas, nos enseña su compromiso, es un compromiso, en que, se posicionó, número tres, para grandeza, se posicionó, dice la escritura, y le voy a enfatizar esto, dice, versículo 40, dice, Pedro, los hizo salir a todos, y arrodillado, luego mirando a la muerta, dijo, Tabita, levántate, oiga bien, ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, al verlo, se sentó, ella se sentó, en el griego, esta palabra, sentó, o, 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 incorporarse, quiere, significa, que se posicionó, cuando ella se sentó, en el griego, significa, se sentó, se posicionó, en español, para los hispanos, cuando ella se sentó, en el griego, significa, que ella se posicionó, se posicionó, ella hizo esa decisión, él la resucitó, y ella lo vio, pero ella se sentó, y se posicionó, y esto es algo, que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué ahora tengo que hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿estás en este proceso de muerte quizás? ¿o vas a entrar en ese proceso de muerte? Va a suceder, una persona que quiere compromiso, quiere vivir para algo, va a tener que vivir, pasar por esto, es necesario, y pasar con éxito, y esta muerte de ella, cuando fue resucitada, ella tomó la iniciativa, él solo le dijo que se levante, que abra los ojos, y los abrió, pero cuando ella lo vio, ella tomó la decisión, y esa es mi pregunta para ti, mientras pasa alguien en el teclado, que ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer ahora? Porque si tú pasas por este proceso, créeme que hay grandeza esperándote, hay algo esperándote, cuando esa persona salga, es una nueva persona, la Biblia nos dice que ella continuó, en su ministerio, y que cuando ella abrió los ojos, eso significa que ahora ella, ella ve, largo, ve ahora, lo que Dios quiere para su vida, oh, I can see it now, no lo miraba, y a veces nosotros estamos aquí, no lo vemos, no lo vemos, we don't see, we don't see, estoy aquí, hago todo, y ando en todo, pero no veo, no sé, no veo, no veo para allá, lo que Dios quiere para mi vida, no, algo, pues todos dicen que Dios quiere algo para mí, pero yo no lo veo, ella lo vio, cuando ella abrió los ojos, vio, es simbólico, al que ella vio ahora, ella, she can see, y ahora ella se sentó, y dijo, ahora sí, ahora voy a hacer lo que tengo que hacer, ahora ya voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, y se fue empoderada a ella, fue empoderada, hay poder en la resurrección, y cuando Dios te saque de ese apuro, de esa muerte en tu vida, oh my God, lo que va a suceder en tu vida, si puedes abrazar este tiempo, cuando Dios resucite esa nueva mujer, ese nuevo hombre dentro de ti, cuando pases, y puedan decir todos, wow, que sucedió, what happened, es una persona nueva, ya no es igual, ya no piensa igual, ya no actúa igual, ya no se presenta igual, ya es fiel, ya está bien dado, a mí, es totalmente otra persona, ni tus familiares te reconocen, y ahora ves lejos, y ahora ves, y ahora ya sabes lo que quieres, ahora ya estás decidido, y esto es lo que Torcas hizo, que Torcas estaba decidida, y ella ya sabía lo que tenía que hacer, después dice la escritura que, Pedro la presentó a la gente de Job, la presentó viva a la gente, no expirada, no muerta, él no estaba listo para enterrar a Tabita, él no estaba listo para enterrarla, él quería presentarla viva, y él dice la escritura, que la presentó viva, para que todos puedan ver, mira lo que ha sucedido, en la vida de esta persona, mira lo que ha hecho Dios, la ha resucitado, y eso quiere hacer Dios con tu vida, Dios quiere presentarte vivo, a la gente, viva a la gente, de que mira lo que ha sucedido, murió, pasó por el proceso de muerte, y todos sabían lo que estaba sucediendo, había muerto, hay lágrimas, gente te extrañó, gente no supo qué hacer sin ti, de tanto que hacías por ellos, pero ahora, fuiste presentada viva, presentado vivo, a la gente, ahora tienes algo que decir, ahora tienes autoridad, ahora tienes algo, porque vivir más lejos, de donde estabas antes, porque eres un nuevo hombre, y una nueva mujer, póngase de pie en esta mañana, Dios no está listo, Pedro no está listo, no estaba listo, Dios no está listo, para enterrarte, no ha terminado contigo, la buena obra que él ha empezado, la quiere terminar en tu vida, es este proceso de muerte, donde uno tiene que abrazar, y saber lo que Dios quiere para su vida, y posicionarse para grandeza, la muerte, es un milagro, para todos aquellos que están vivos, la muerte en tu vida, cuando Dios te levante, y Dios te saque adelante, a través de esa muerte, la gente, va a ver eso, y eso va a ser un milagro, para los demás, cuando la pregunta venga, ¿por qué Señor? ¿por qué lo permites? ¿por qué permites que esto suceda? ¿por qué de todo? ¿por qué? ¿quién gana con esto? ¿quién gana Señor? Es un milagro a los ojos, de los que no creen, es un milagro a aquellos hermanos, a su alrededor, que ven que la gloria de Dios, estuvo sobre tu vida, que Dios te sostuvo, que Dios te levantó, que Dios estuvo contigo, amén, pregúntese en este día, ¿quiere vivir de nuevo? ¿o quiere morir? ¿quedar muerto? Es una pregunta, que creo que todos tenemos que hacernos, ¿do quiero vivir, o quiero morir? Quiero nomás, apestar como muerto, el resto de mi vida, por no tomar este tiempo, compromiso, esto es lo que toma, esto toma, es un alto, alto precio, que no muchos pueden pagar, pero en el nombre de Jesús, yo creo que todos podemos lograr, tomar esto, amén, y llevarlo a un nuevo nivel, en nuestra vida, ¿por qué dicen amén? Amén, ¿por qué no cierra sus ojos, ahí donde está? gloria, gloria, gloria,